El número acumulado de chance millonario en gana-gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es... Cinco Cero Tres Uno Cincuenta, treinta y uno, repito el número, cinco, cero, tres, uno. Es correcto.